Gatito Cullero Y amoroso y me dicen caprichoso En asuntos del amor Soy un gato cuyano y cantor Y me cuentan que soy el mejor Muy amante, dedicado y trasnochador Qué lindo que es escuchar Por la calle angosta Alfonso y Zavala, señor Los dos me taguitarear Y yo buscando a la gatita que quiero Soy un gato quiritero Para asuntos del amor Me llaman el chinitero Y no hay cosa más bonita Me llaman el chinitero Y no hay cosa más bonita Que un gato con dos gatitas Para armar un entrevero Y una noche compañera Sabe Dios que pasará Soy un gato cuyano y cantor Y me cuentan que soy el mejor Muy amante, dedicado y trasnochador Qué lindo es andar perdido Muy de madrugada Cuecasito nada, señor Con el chivo guitarrear Y seguirla sin parar Siempre de faltar Soy un gato chinitero Para asuntos del amor Para asuntos del amor Así que fue un gato Robiós